Música Buenas noches, muchas gracias a todos y a todas por venir. La verdad que es un gusto siempre estar en la Facultad Libre de Rosario. Y agradezco a Adrián, a los compañeros y a las compañeras que hacen posible esto, que es una iniciativa única en Argentina y América Latina. Y la verdad que es siempre un gusto. Lo primero que quiero decir es que el nombre Cambio de Piel fue una idea de Adriano que yo primero me puso medio así, yo le hubiera puesto un signo de pregunta, pero en vez de dar por obvio Cambio de Piel, hubiera puesto Cambio de Piel. Pero un poco sobre eso vamos a trabajar. La idea del seminario es revisar un poco qué está pasando hoy, cómo está hoy la sociedad latinoamericana. Es decir, hubo, como ustedes saben, un periodo neoliberal, hubo lo que podríamos llamar un periodo postneoliberal, y hoy estamos en una situación medio rara. Es lo que podríamos llamar, por primera vez, después de décadas en que América Latina más o menos se movió de un modo similar, los años 80 fueron época de transición democrática, luego las dictaduras y también de, ahora se escucha mejor, y también de estancamiento económico. Los años 90 fueron un periodo neoliberal con todas las tragedias sociales que eso implicó y que sigue implicando. Y luego un periodo que podríamos llamar postneoliberal, sin los acuerdos que uno tenga, pero alrededor de 11 sobre 14 países tuvieron gobiernos de centro izquierda, izquierda, o neopopulistas, como lo llamemos. Y hoy estamos en una situación donde si uno mira todo el continente, desde México o la patria grande hasta el sur, es la primera vez desde los años 80 que hay tendencias divergentes. Hay países que giraron a la derecha, hay países que giraron a la casi extrema derecha, hay países que siguen con gobiernos de centro izquierda o de izquierda, hay países que recientemente, por primera vez, como México, han girado a la izquierda. Es decir, hoy hay tendencias divergentes. Y al mismo tiempo, el contexto internacional es diferente al que había sido hasta ahora, en el sentido que tampoco hay una tendencia muy clara. Hay tendencias hacia la mayor liberalización y globalización, como venía desde periodos anteriores, pero también tenemos a Trump, al Brexit y tendencias hacia un mayor proteccionismo. En ese contexto, los países latinoamericanos están viendo un poco qué hacer, de manera casi en soledad o con alianzas parciales, tratando de reubicarse en ese contexto. Es decir, de hecho se han roto, o están en crisis o en quiebra, casi todas las instituciones, o muchas de las que se habían gestado, tipo UNASUR, etc., en las últimas décadas. Es decir, que está en un periodo particular. En ese contexto, ¿qué está pasando? En ese contexto, hay cambios, que es lo que vamos a revisar hoy, que pasaron en las sociedades latinoamericanas en el periodo anterior, para dar simplemente un acuerdo más temporal, llamémoslo post-neoliberal, digo, 2003, 2012, 2014, y hay transformaciones que están en curso ahora. En realidad, en el periodo post-neoliberal, hubo una gran, casi por primera vez en varias décadas, un gran optimismo sobre la disminución de la desigualdad. Y eso va a ser parte de lo que vamos a trabajar. Es decir, parte de la pregunta del seminario son, ¿qué ha pasado y cómo centrarnos en este debate sobre la disminución de las desigualdades en América Latina? Eso va a ser la clase de hoy. La clase de mañana va a ser sobre qué ha pasado con la movilidad social y con la estructura de clases en América Latina, qué pasó con sectores populares, con clases medias y con sectores altos. Y el sábado vamos a revisar un poco cómo está el debate sobre políticas sociales y sobre Estado, entre 28 comillas, de bienestar en América Latina. Cada día tiene un bonus, ¿qué quiere decir un bonus? Quiere decir que depende, sé que hay público heterogéneo, depende cuántas cosas veamos que son conocidas y obvias, hay como, hay dos powerpoints, quiere decir. O sea, primero vamos a ver hoy, revisar algunas cuestiones sobre la disminución de la desigualdad, algunas cuestiones que me adelanto, son un poquito técnicas y económicas, por más que yo no soy economista, pero hay que... ¿Vos sos? Sí, sí. ¿Vos sos? Sí, sí, sos vos. Perdón, no me conocí, dos conocidas. Vamos a revisar algunas cuestiones sobre el debate de la disminución de la desigualdad en América Latina. Si tenemos tiempo, si veo que esto es evidente para muchos y muchas de ustedes, vamos a ver algunas cuestiones que yo he trabajado sobre los debates de la desigualdad en la Argentina, para tratar de pensar qué está pasando hoy. Eso sería... Y mañana vamos a ver, mañana no va a haber tiempo, porque vamos a ver movilidad social, estructura de clases, clases medias, clases altas, clases bajas, o sea que mañana no hay bonus. Y la última, el sábado, es revisar los debates sobre políticas sociales, y si hay tiempo, hay interés, también hay mucha flexibilidad, los intereses de ustedes, revisar algunos conceptos, ver marginalidad, exclusión, desafiliación, etc., para ver un poco cuál es la productividad de esos conceptos hoy para pensar las realidades latinoamericanas. El seminario va y viene entre América Latina y pensar Argentina, por supuesto en el contexto, pero sobre todo sobre América Latina. Es decir, vamos por supuesto a ver cuestiones de Argentina, pero la propuesta que yo le decía a Adriano y que un poco es la propuesta también del seminario, es revisar un poco, tener tres días para pensar las cuestiones que han pasado en América Latina. Es un poco la mirada de hoy. Dicho esto, como ustedes saben, cualquier cosa que no sea clara, que quieran preguntar, pregunten. Creo que la dinámica en general es que es casi de una gran conversación, ¿no? Igual, el Power, o sea, hay bastante información, entonces en algunos momentos capaz que yo les digo, déjenme avanzar un poquito, etc., pero que sea lo más, ¿cómo llamémosle? Ameno y lo más útil para ustedes posible. Tengo que empezar, a ver, ¿por qué voy a empezar por algo medio económico metiéndome en un terreno que no es estrictamente el mío? Porque parte del debate de la última década en América Latina fue una suerte de celebración muy rara, porque había en esa celebración nuestros gobiernos de izquierda o centro izquierda, pero también el Banco Mundial, el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, que celebraban la disminución de la desigualdad en la región. Se preguntaban si por primera vez, finalmente nuestra, llamémosle, maldición histórica de ser la región más desigual del mundo, no estaba llegando a un punto de inflexión y no estábamos encaminándonos hacia una lenta, pero paulatina y generalizada disminución de la desigualdad. Ese debate fue, sobre todo, protagonizado por economistas. Entonces, parte del interés es, por un lado, entender ese debate para después poder criticarlo, deconstruirlo, etcétera, pero también, en tanto, digamos, participantes de otras ciencias sociales, sociología, trabajo social, antropología, historia, ciencia política, etcétera, también hubo un debate al interior de la academia si realmente estábamos de acuerdo con ese diagnóstico de la disminución de la desigualdad. Porque hay algo que a mí me interesa mucho, que es cómo se utilizan determinados indicadores para argumentar en relación con estamos magníficos o estamos muy mal. No porque uno necesariamente falsee los indicadores, sino porque yo puedo utilizar una serie de indicadores para demostrar algo y lo contrario. Y parte de mi interés sociológico es justamente lo que se llama la sociología de los indicadores y de los problemas públicos. Entonces, por eso voy a comenzar tratando de que discutamos un poco sobre cómo es que se funda ese diagnóstico de la disminución de la desigualdad y cuáles son los factores explicativos. Entonces, les pido un poco de indulgencia a mirar algunas cuestiones más técnicas, quizás, pero me parece que es importante comprender eso para poder después participar de ese debate y poder decir frente a eso lo que nosotros miramos. Entonces, dicho esto, clase 1, suena medio raro, ¿no? La primera pregunta es ¿cómo se mide la desigualdad de ingresos? ¿Alguien? Yo no conozco mucho. ¿Acá hay alguien? Supongo que no, pero quizás. ¿Hay economistas entre los presentes? ¿No? Ahí, ok. O sea que para vos esto va a ser evidente. Es parte de esto. Así que, bueno, si hay alguna cuestión que quieras intervenir, perfecto. Hay dos enfoques clásicos sobre la distribución de ingresos que es la distribución funcional o la distribución factorial. Es decir, cómo el ingreso se divide entre capital y trabajo, entre trabajadores, entre salariados y propietarios. Y lo que ha estado más en la base de la disminución de la desigualdad en el debate en los últimos años, la distribución personal de ingresos. Cómo se distribuye entre individuos o entre hogares el ingreso en un país. Esto último es lo que ustedes han escuchado, quizás, en los medios, en los debates, sobre la forma en que se mide que muchas veces está centrado en la idea del coeficiente de Gini. Que es un poco la base de, des adelanto, la base de la retórica sobre la disminución de la desigualdad de ingresos en América Latina, estuvo sobre todo centrado en la distribución personal de ingresos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Digamos, ¿cómo se explican? O mejor dicho, ¿cuáles son los contenidos de cada una de estas dos formas de distribución del ingreso? La distribución funcional es el ingreso que, como usted decía recién, que reciben los propietarios de los factores de producción, ya sea propietarios del capital o del trabajo, asalariados o propietarios y capitalistas, para decirlo de una manera clásica. Ahí hay un énfasis en los determinantes más macrosociales de la distribución de ingresos, es decir, los resultados individuales, mi esfuerzo o mi trabajo individual está fuertemente condicionado por las características del proceso productivo, por el nivel de productividad, etcétera, y también por la relación y el conflicto entre las distintas clases sociales, es decir, el nivel, por ejemplo, en que los sindicatos obtienen mayor o menor participación en el ingreso. Estos datos, en general, provienen de cuentas nacionales, son datos que se tienen que obtener a partir de la caracterización de los ingresos que hay en todo el conjunto del país, no es algo que se pregunta necesariamente en las encuestas de hogares. Esta ha sido una de las formas tradicionales de, digamos, de mirar qué pasa con la desigualdad de ingresos en una sociedad, pero en los últimos años o en las últimas décadas hubo un corrimiento hacia mirar más la segunda de estas formas de análisis que es, perdón, vamos a, la distribución personal de ingresos. Hay algunas críticas a la distribución funcional, ¿por qué? Porque ve la sociedad solo dividida en dos grandes grupos, como si solo capitalistas y trabajadores. Y cuando esto es realmente una división tajante que funciona en una mirada clásica, que funciona en los papeles, pero la realidad es mucho más compleja, piensen que dentro de un capitalista puede entrar desde el propietario de un kiosco hasta el dueño de Techin, es decir, la, y dentro de los acelariados puede estar hasta un CEO de una empresa y nosotros o un trabajador o trabajadora del sector informal. Es decir, hay una mirada crítica hacia esta división, digamos, a que esto dé una imagen muy clara de la, de lo que pasa en relación con la desigualdad en una sociedad. ¿Muestra algo? Sí. Claramente algo muestra cuando vos tenés, sobre todo cuando vos vas viendo la tendencia, si vos ves una tendencia hacia un empeoramiento de la distribución en contra de los trabajadores, sin duda, por más que haya alguna simplificación en relación con la heterogeneidad de esos sectores, sin duda, algo te está diciendo que esa sociedad no funciona. ¿Sí? O mejor dicho que esa sociedad es más desigual. La distribución personal de ingresos, lo que sería la otra forma de distribución, ahí la unidad de análisis es el individuo, puede ser los hogares o el individuo, y las fuentes son las encuestas de hogares, es decir, esa es la información que ustedes ven cuando uno, por ejemplo, analiza lo que sale de las encuestas de hogares, de la encuesta permanente de hogares, y de ahí se le pregunta a las personas, ahora vamos a ver, los ingresos que reciben, ya sea por el trabajo, por otros ingresos, o también por bienes de capital, etc. Esa es la mirada predominante desde mediados del siglo XXI, y esa es la mirada que es criticada por muchos economistas y por sociólogos, y sobre todo por los economistas por ejemplo de corrientes más críticas o marxistas, porque olvida justamente lo que pasa entre la distribución, entre clases, etnias, o a veces también entre géneros. Entonces, lo que se dice, digamos, el convencimiento hoy es que es preciso mirar ambas distribuciones para tener una imagen cabal de lo que pasa en la sociedad. Y vamos a ver que cuando miramos en América Latina postneoliberal, ahí hay algo que hace un poco de ruido, para decirlo de una manera adelantada, el Gini, o sea, la distribución personal mejoró, la distribución entre capital y trabajo mejoró poco. Vamos a ver, ahora vamos a ir. ¿Me van siguiendo? ¿Son cosas conocidas? ¿Está bien que avance en esto? ¿Cómo? ¿Se entiende? Sí. Lo que digo es, digamos, no son cosas, ¿sabes vos, nuestra compañía economista, no te miro a vos? ¿Cuáles son las críticas a esta, ahora estamos hablando de distribución personal, a la que está en la base de la retórica de la disminución de la desigualdad en América Latina? Una de las críticas es el problema para captar los ingresos de capital, ¿sí? En general, no se pregunta, o si se pregunta, por supuesto, nadie va a declarar que está obteniendo unas ganancias divinas de lo que tiene puesto en las Islas Caimanes o lo que tiene en, digamos, de manera no declarada. Y también cualquier tipo de rentas que uno pueda tener y pierde de vista, justamente como les decía, la relevancia de las desigualdades entre clases. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque los ingresos, digamos, y la riqueza, los ingresos, uno tiene sus ingresos por los ingresos corrientes, por el flujo de recursos, pero también tiene una riqueza que incluye activos financieros y no financieros, el stock, el patrimonio, y nuestras encuestas de hogares tienen mucha dificultad para captar esas bases, digamos, para captar ese patrimonio que se tiene. Entonces, una encuesta de hogar en general, ahora vamos a ver, la información de ingresos que se obtiene en la encuesta de hogar, que es la que da la imagen de la distribución entre personas, en general pregunta los ingresos laborales, las remuneraciones a salariados, a cuentas de propistas y patrones, pregunta ingresos de capital, preguntas por renta de la tierra, los beneficios que se obtienen, pero en general esas preguntas están subdeclaradas. Y hay también pregunta, cada vez más en los nuevos cambios en el INDEC, sobre las transferencias privadas y estatales, incluyendo pensiones, planes sociales, es decir, hay una idea de captar las distintas fuentes de ingresos. Entonces, sobre todo, las encuestas de hogares captan ingresos laborales y transferencias, pero no captan, no sirven para ver la riqueza y subestiman entonces los ingresos corrientes que uno puede obtener de distintas maneras. Es decir, hay una, hay varios problemas, pero uno, claro, es que no permiten ver los ingresos y la posesión de patrimonio que los individuos tienen y también las utilidades que obtienen de activos financieros o de otros activos. esto lo que lleva esto simplemente acá simplemente esto lo paso simplemente para que tengan una idea muestran cómo en cada país según las encuestas de hogares la mayoría de los ingresos individuales o los ingresos del hogar son según las encuestas corrientes son por ingresos laborales alrededor del 80% son por ingresos laborales y una parte la que está en esta columna alrededor de un 25% o 17% o 25% son transferencias pero los ingresos por capital aparecen muy pequeños aparecen entre 1 y 2% sin duda ahí hay una sub digamos estimación de los ingresos por capital que tienen los hogares entonces ahí hay un primer problema que de algún modo va cuestionando toda la imagen que tenemos de la igualdad y la desigualdad en América Latina es decir la desigualdad de ingresos personales voy a centrarme un poco en cómo se va digamos midiendo se va construyendo esta idea de los ingresos personales la unidad de análisis es el hogar es el individuo perdón pero los individuos viven en hogares entonces el nivel de vida depende menos digamos del ingreso total que de la conformación del ingreso total del hogar y de la conformación de ese hogar es decir por eso en general se mide o se suele trabajar con el ingreso per cápita familiar cuál es el ingreso que hay en un hogar según los individuos que hay en ese hogar y hay distintas versiones que le adjudican hay varias discusiones si se le adjudica el mismo valor del ingreso a un niño a un adulto a un adulto mayor es decir hubo por ejemplo varias discusiones para considerar que los adultos mayores tienen un gasto mayor porque hay un gasto mayor por ejemplo en salud etcétera entonces hay varias discusiones sobre cómo se adjudica el ingreso de cada miembro del hogar de acuerdo a su momento en el ciclo de vida de hecho también hay discusiones muy interesantes porque parte de esta medición de la desigualdad presupone que el ingreso se distribuye de manera igualitaria al interior de los hogares y hay investigaciones que han mostrado que han corregido los niveles de ingreso de un país a partir de encuestas de hogares viendo cómo en cada cultura en cada país en cada momento hay también jerarquías de cuánto le corresponde a quién es decir cómo en general los niños o los adultos mayores o los jóvenes o los adultos mayores pueden estar en la base de la distribución del ingreso en un determinado país entonces reciben menos de lo que supuestamente distribución equitativa le correspondería o cómo las mujeres pueden recibir menos que los hombres en el interior de los hogares es decir todas estas mediciones presuponen ciertas formas de igualdad o de equidad en la distribución del ingreso al interior de los hogares y no revisan por supuesto cómo esto también está atravesada por las relaciones de poder al interior de los mismos hogares es decir hay una serie todos estos temas son motivo de enormes discusiones también hay toda una discusión sobre por qué medimos el ingreso en lugar de medir el consumo sería mucho más certero medir el consumo en lugar del ingreso a veces y esto haría que la desigualdad parecería como mayor porque los pobres consumen a veces más de lo que ingresan porque se endeudan y los ricos consumen mucho menos de lo que reciben pero las encuestas de América Latina nosotros nos regimos por los ingresos en lugar de por el consumo tenemos encuestas de consumo que se hacen cada una serie de años pero para medir más bien cómo se distribuye el consumo al interior del hogar digo todas estas discusiones es simplemente para hacer una breve revisión de cómo todos estos indicadores que uno ve cristalizados en realidad en su base hay una serie de discusiones muy importantes y todas estas decisiones técnicas influyen en la forma de construcción de estos indicadores para medir cuán desigual es una distribución de ingresos se utiliza una serie de índices son medidas que resumen en un solo número el grado de desigualdad y las más frecuentes usadas son las brechas de ingresos muchas veces los cocientes son las brechas de ingresos que ustedes a veces van a ver algunos datos sobre el 10% más rico de la población tiene 30 veces más ingresos que el 10% más pobre etcétera y la población que más la población es el índice de Gini el índice de Gini es el que fue disminuyendo en América Latina supuestamente en la última década ¿Qué es lo que mide el índice de Gini? El índice de Gini mide, lo que ustedes ven acá son, si yo tuviera todos los hogares, el 10% más pobre, el 20% siguiente, el 30, el 40, hasta el 100% de los hogares, y ahí tuviera todos los ingresos del país, el 10, el 20%. Esa diagonal, o la que ven ustedes, sería una relación de perfecta igualdad. El 10% de los hogares se apropia del 10% de la riqueza, el 20% llega acumuladamente al 20% siguiente, y así hasta el 100% de los hogares. La obra de Lorenz, lo que ven aquí en rojo, es lo que pasa en la realidad, y lo que va mostrando en la realidad, es que ese 10% primero de los hogares, se apropia de un cachitito muy chiquitito, acumuladamente ese 20% tampoco llega al 20%, y así va mostrando, cuando más panzona, de algún modo, es esa curva, mayor es la desigualdad al interior de un país. El coeficiente de Gini, hay una fórmula, que mide, de algún modo, para decirlo de una manera general, la distancia entre esa perfecta igualdad y esa distribución, como realmente se realiza en un país. Entonces es un indicador que va de 0 a 1, 0 sería la perfecta igualdad, 1, y en general los países se mueven, para decirlo de una manera muy general, los países muy igualitarios en un 0.35, países, ahora vamos a hacer un poco América Latina, y de ahí en adelante empezamos a entrar en países de desigualdad alta o desigualdad muy alta. Ahora vamos a ir, ¿qué cosas pueden decirse sobre esto? Por un lado, las encuestas de hogares son criticadas también, porque como les decía, hay en general una subdeclaración de ingresos. Es clásico, en América Latina y en Argentina también, que se había como aceptado de algún modo, había un consenso que había ciertas investigaciones previas, que mostraban que alrededor, nosotros captábamos alrededor, es un consenso que realmente, esos consensos que van quedando, un 60%, o sea que nosotros realmente accedíamos a un 60% de los ingresos, que había un 40% que se subdeclaraba sobre todo hacia arriba, digamos sobre todo en los sectores más altos. En los últimos, y de hecho hay cálculos de tratar de imputar esa subdeclaración, eso lo hacen los investigadores y también lo hace la FIP. La FIP no confía necesariamente en los ingresos que usted diga, sino que depende en la ubicación que se encuentra en la estructura social o cuál es su trabajo, la FIP dice, no, si usted puede declarar tales ingresos, pero si trabaja de tal cosa y tiene una fábrica y tiene su ingreso es tal. Es decir, la subdeclaración de ingresos está muy trabajada. Lo que pasa es que en los últimos años hay toda una nueva cuestionamiento, por lo cual, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la imagen que teníamos de la estructura social era un tanto achatada. Es decir, posiblemente la sociedad fuera mucho más desigual de lo que los coeficientes de Gini mostraban. Cuando ustedes veían los valores de lo que sería el ingreso promedio del 10% más rico, era bajo. Era realmente bajo. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque ese 10% es mucha gente, entonces dentro de ese 10% está lo que dio mucho énfasis al trabajo de Piketty sobre, bueno, no miremos ese 10%, miremos el 1% más rico, el de los superricos, el de los supergerentes, porque eso realmente nos va a estar diciendo la riqueza de la sociedad. Es decir, ese sentil dorado se perdía de algún modo en ese 10% más rico. Entonces había una crítica hacia arriba. Pero también en los últimos años hay dos cuestiones más, que es que también empezó a ser difícil captar ingresos en los sectores más bajos. Por dos razones en Argentina. Por un lado, porque había en algunos lados problemas de entrar, o los y las cinco estados no querían entrar a algunas zonas muy pobres por cuestiones de seguridad, entonces había ingresos que se perdían. Y por otro lado, porque también hubo más resquemor de los sectores populares a declarar ingresos cuando había algún tipo de plan social. Entonces, hubo también, por primera vez, como desde arriba, digamos, y desde abajo, la idea de, no tenemos mucha idea de lo que realmente estamos captando. No tenemos mucha idea de si esa foto que estamos tomando, si ese mapa realmente está hablando del territorio. De hecho, un investigador muy reconocido de México, Fernando Cortés, un especialista en estos temas, hace poco sacó un trabajo donde señalaba que según cálculos que él hacía, por la cantidad de los ingresos offshore, por la cantidad, sobre todo del nivel de la riqueza que estaba fuera de la posibilidad de alguna visibilidad, nuestras encuestas de ingresos, él hablaba para el caso de México, solo captan, según él, un 30% de los ingresos generales. Es decir, hay toda una situación de malestar respecto a lo que es posible captar a partir de las encuestas de hogares o de alguna fuente similar. Es decir, hay una pregunta sobre... ¿Cuáles son las bases para fundamentar los juicios que estamos haciendo sobre las tendencias de igualdad y desigualdad en América Latina? Este breve recorrido por algunas cuestiones técnicas es para compartir esta idea de que hay una sensación de una tierra movediza en relación a muchos de los juicios sobre la disminución de la desigualdad en América Latina por lo acotado posiblemente o los debates que hay en torno a la posibilidad de captar datos. Dicho esto, no es que no podemos decir nada, no es que no podemos hacer un juicio sobre América Latina, es simplemente para que vean que hay... Yo sinteticé simplemente algunos muy generales. Entonces, hay una incomodidad frente a aquello que podemos trabajar. Y esto es bueno para otras ciencias sociales porque nos permite también, digo, por lo menos entender, debatir y poder, vamos a ver ahora, establecer nuestras preguntas sobre, bueno, ¿qué quiere decir la disminución de la desigualdad? Yo creo que una de las principales cuestiones, pero es un trabajo de la sociología, el trabajo social, la antropología, es transformar los indicadores cuantitativos en experiencias cualitativas. Es decir, ¿qué quiere decir que el Gini baje de 0.5 a 0.4? ¿Cómo eso impacta en condiciones de vida, en salud y enfermedad, en bienestar? Es decir, ese es un trabajo que nos toca a nosotros, y a nosotros, digo, fuera de la economía, hacer. Y es una pregunta compleja, es transformar indicadores cuantitativos en experiencias cualitativas. Y eso... ¿Se toma también en ese encuentro a cargo de los siglos? ¿La movilidad social? Eso es la clase de mañana, sí. No, no, ahí no se puede. Digamos, sería... No es que no esté relacionado, pero las encuestas de movilidad lo vemos más bien por los cambios en... Podemos ver cambios de ingresos, pero vamos a ver ahí. Digamos, si hay movilidad social, puede ser que haya una mejora de los ingresos, obviamente, pero de algún modo eso los medimos con las encuestas de movilidad social, claro. No, por favor. Bueno, dicho esto, ahora vamos a América Latina y a lo que ha pasado en la última década y media. Como les decía, hubo, después de muchas décadas de malas noticias, hubo, desde 2013 en adelante, buenas noticias, hubo una disminución de la desigualdad de ingresos en América Latina y es una tendencia destacable, como les decía, porque contrasta con el incremento de la desigualdad en los años 80 y en los años 90, y sobre todo lo que fue importante y también políticamente incómodo, para decirlo de algún modo, que fue prácticamente en todos los países de la región, salvo México. Quiere decir que primero hubo una disminución de la desigualdad, acá están los países de América Latina, acá está 1990, 2002, 2011, primero hubo una disminución, sobre todo en los países gobernados por izquierda o centro-izquierda, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, que tuvo algún régimen de izquierda, Uruguay, Venezuela, antes del escalabro actual, pero luego, y ahí hubo todo un debate importante, también en los países gobernados por la derecha, un poco más tarde, en Perú, en Colombia un poco, hubo también una disminución de la desigualdad. Lo que fue también muy llamativo y muy complicado, no muy complicado, muy... ¿cómo diría? Complejo, es que, en general, hubo mayor disminución de la desigualdad en los países que fuimos, como la Argentina y como casi toda América del Sur, dependiente del boom de las commodities, que en los pocos, como México y algunos países de América Central, que tuvieron una mejora en los índices de industrialización. Es decir, y esto es importante para mí porque, importante y complejo, frente a todo lo que se viene diciendo desde hace siete décadas, seis décadas, sobre el apareamiento entre mayor industrialización y aumento o disminución de la desigualdad, en la última década pasó algo diferente. Hubo... La disminución de la desigualdad estuvo más cercana o estuvo atada a algún de las commodities. Mientras que ahí donde hubo un proceso, sobre todo en el caso de México, fue importante, hubo un aumento, hubo, digamos, de la industrialización, la desigualdad disminuyó menos y en algunos momentos aumentó. Eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque nos deja, de algún modo, enascuas sobre nuestro discurso político, económico, sobre el modelo de desarrollo, que es uno de los grandes temas de la región. Es decir, yo le diría que a mí es el tema que más me desvela para la Argentina y para América Latina en general. ¿Cómo hacemos para tener un modelo de desarrollo económico que pueda aunar desarrollo productivo, buenos salarios, etcétera? Y eso es el tema más complejo para mí. Yo diría ahí que nadie sabe muy bien qué hacer. Y nosotros tenemos un problema, no un problema, tenemos una característica importante, que es la cuestión demográfica, a lo que yo siempre le doy mucha importancia, porque somos un país con un crecimiento demográfico sostenido y de alrededor de 40 y pico, casi 50 millones de habitantes. Y esa relación es importante porque no es lo mismo tener riquezas naturales con una población de 15 millones de habitantes que una población de 50. Hay relaciones entre cantidad de recursos per cápita. Entonces, ahí hay un tema, yo diría, para mí ese es el tema en América Latina. Hay pocos ejemplos de países en el mundo, fuera de Europa, que tengan una cantidad de habitantes como la Argentina y que tengan el modelo económico que uno desearía, buenos salarios, etcétera. Y es... Ya sabemos, ya lo han demostrado varios economistas, historiadores, que no vamos a ser Australia, no vamos a ser Canadá. El trabajo de Garchunov y otros lo han mostrado por distintas razones. Entre otros, Martín Rapetti mostró hace poco que la cantidad de recursos naturales en relación por individuo, comparando Canadá con Argentina, era sideralmente diferente. Es decir, esa fantasía que tiene una parte de la élite o lo que se parezca a la élite en Argentina, de ser eso está demostrado, ahí está, está muy trabajado, no va a ser. Entonces, ahí hay un tema, para mí ese es el tema, dónde avanza, hacia dónde, hacia qué modelo ir, porque sin duda, cuando vos hablas con la gente de la CEPAL, que es quienes más sostenieron la idea del modelo de la heterogeneidad estructural de América Latina y la necesidad de avanzar hacia formas de neutralización más productiva, etcétera, etcétera, cuando hablas fuera de cámara, o sea, cuando se sientan van a decir sí, van a repetir el mantra CEPAL, cuando hablas decís, mirá, si algo no funcionó en 60 años, y te dicen sí, la verdad que sí, pero no podemos decir otra cosa. Y ahí hay para mí el tema central. Y en Argentina hay un tema que también es muy importante, que es, nosotros tenemos, digamos, nosotros necesitamos generar divisas, generar trabajo, y generar innovación tecnológica. Y en Argentina, a diferencia de lo que pasó con los tigres asiáticos, que en general eso lo genera un mismo área, en Argentina cada una de esas tres cuestiones las generan sectores distintos. Las divisas te las genera, bien o mal, las exportaciones de commodities, pero no generan, generan poco empleo y poca innovación, o eso está discutido. La innovación la generan sectores muy específicos, que en general, tecnológico, etcétera, que no generan mucho empleo y tampoco muchas divisas. Y el trabajo la generan sectores que son muchas veces de baja productividad, en textil, etcétera, en relación a, digamos, a la modernización. Pero necesitas protegerlos y no querés que un país incendie. Entonces, una política que cuide la economía y la sociedad tiene que apostar a tres sectores y no vemos una clase dirigente que esté pensando en esas tres cuestiones. Entonces, ahí tenemos toda una cuestión. Sí. 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 Costa Rica era casi como Uruguay, era un país que tenía una, digamos, partía, si ustedes ven, de un nivel de desigualdad más bajo que el resto y tuvo un incremento de la desigualdad importante que igual no llega, pero es verdad que, pero sí, sí, si me comparás con Uruguay, mira, tiene que, al principio tuvo un aumento y después tuvo una disminución. Sí. Tuvo, Costa Rica es el caso más particular. No sé bien por qué, francamente. No sé que, realmente, si uno mira otras cuestiones de Costa Rica, se mantuvo más o menos el, un sistema de salud universal, o sea, otras cuestiones de un esquema costarricense que era bastante igualitario, se mantuvo relativamente, pero es verdad que sí, le da un aumento de la desigualdad. Voy a mirar un poco qué es lo que pasó realmente en Costa Rica. Ahí pueden ver un poco cómo fue, simplemente, para que tengan una idea, de cómo fue disminuyendo de 0.56 a 0.505 la desigualdad en la región. Pueden ver cómo fue cambiando en, digamos, en los distintos sectores, como aún en América Central, que era la zona más desigual, también disminuyó la desigualdad, y pueden ver, no sé si se llega a ver, Cono Sur, que era el más igualitario, también ve una disminución. Es decir, uno ve una disminución en todas las regiones, pero van a ver que, ahora van a ver más adelante, que esa tendencia a la disminución de la desigualdad se desacelera después del 2010. O sea, no es que disminuye, pero hay una desaceleración de la tendencia hacia la disminución de la desigualdad. Para mí, este cuadro sintetiza mucho el drama de América Latina y me parece que es importante para un análisis más político. Es un cuadro de la Cepal, bueno, ahí está. Es América Latina en general. Miren, a mí me impresiona sobre todo esta, la línea roja. ¿Qué dice la línea roja? 1980-2005. Es decir, 2005, ¿no? 2004. No, perdón, 2005. La región necesitó 25 años. Ah, buenísimo. Gracias. Esta. La región necesitó 25 años para llegar al nivel de pobreza de 1980. 1980, que además era una década mala para América Latina. Entonces, a mí me parece y después en relación con el PBI, también precisó 15 años para llegar al nivel del PI per cápita de 1980. ¿Qué es lo que, por qué me parece importante, por qué me parece que esto resume de algún modo el drama latinoamericano y también más allá de las ideas que uno tenga políticamente, obliga a poner en perspectiva lo que pasó en el periodo posneoliberal. Muestra el nivel de la digamos negatividad de lo que fue para la sociedad latinoamericana el periodo neoliberal y también muestra que parte del trabajo de los gobiernos latinoamericanos fue recuperar parte de lo perdido en relación a la cuestión social en el periodo neoliberal para llegar casi al punto de partida. Si ustedes me preguntan a mí si los gobiernos posneoliberales fueron aumentaron la igualdad etcétera, yo diría que lo que más hicieron fue dos cuestiones. Fue tocar o digamos resmorigerar algunos de los aspectos más profundos de la exclusión de los años o sea de los peores efectos de la exclusión de los años 90 y aumentar la inclusión aumentar las coberturas. Hay como todo vaso medio lleno vaso medio vacío vaso medio vacío decir bueno es poco vaso medio lleno podría decir bueno es un primer paso en función de o en pos de la disminución de la desigualdad o el aumento de la igualdad. Es decir si uno mira eso vamos a ver un poco más la tercera clase lo que hicieron los gobiernos fue como en el buen sentido de la palabra poner parches es una medio no quiero que lo vean como de una manera peyorativa en el buen sentido poner ya sea transferencias condicionadas pensiones contributivas seguros de salud algunos sectores que digamos ingresos a sectores que no tienen ingresos aquellos sectores que habían quedado en muchos casos en la peor situación de los años 90 y en muchos casos arrastrando exclusiones de larga data yo diría y esto no lo digo de una manera irónica es como si los gobiernos ustedes recuerdan que parte de la retórica neoliberal era construir un safety net construir una red de protección para los más los que se caían si uno mira para mí es como si los gobiernos post neoliberales hubieran finalmente podido construir esa red que el neoliberalismo lo planteó como su objetivo que por supuesto no solo no la construyó sino que la la empeoró y una diferencia importante cuando uno ve o veía América Latina previo a los gobiernos post neoliberales y hoy es que prácticamente no hay hogares sin ingresos no digo que los ingresos sean suficientes pero cuando uno veía los trabajos de los años 90 a fines había cantidad de hogares con ingresos cero cercano a cero parte de lo que lograron los gobiernos post neoliberales y no es poco es que hay ingresos en todos los hogares ahora vamos a ver digo insuficiente sin necesariamente un derecho que pueda sostenerse en el tiempo pero parte de eso fue lo que se logró acá simplemente hay esto lo paso rápido como tendencia a disminución de la desigualdad en el cono sur acá está la Argentina entre el 2000 y 2003 acá se ve como la Argentina empieza a ver de 2013 en adelante una reversión pequeña pero estamos viéndola cada vez más de la tendencia a la disminución de la desigualdad acá hay también como se ve también en los países en la región andina ahí se ve Colombia un poco menos Ecuador Bolivia pero también como les decía Perú que no estuvo gobernado por la izquierda también conoce una disminución de la desigualdad es decir que hay todo un debate sobre la cuestión de la política de la desigualdad esto también fue usado por los organismos internacionales para decir no fue los gobiernos de izquierda fueron el viento de cola o la oferta de la demanda etcétera pero ahora vamos a revisar un poco por qué disminuyó la desigualdad en América Latina por qué disminuye la desigualdad por qué se redujo la desigualdad de ingresos primero quiero decir que para ser totalmente claro el panorama es bastante complicado o mejor dicho es complejo aún estamos en el terreno de los ingresos si uno mira qué pasó en América Latina en realidad pasó lo siguiente si yo tuviera que hacer un cuadro general con los ingresos la distribución entre capital y trabajo no mejoró mucho mejoró un poco pero no mucho o sea más o menos se mantuvo igual pero al mismo tiempo el PBI per cápita o sea la torta aumentó quiere decir que ese 40% por ejemplo que les correspondía a los asalariados en términos concretos era mucho más de lo que son en los 90 al mismo tiempo como veíamos mejoró el coeficiente de Gini pero en muchos casos eso implicó que lo que más sucedió y fue lo que más se popularizó era que había mejorado o mejor dicho se había reducido la brecha de los ingresos entre los más calificados y los menos calificados ¿sí? es decir en los años 90 los que tenían menos calificación trabajaban menos porque eran menos demandados por el mercado y al mismo tiempo ganaban menos del 2000 y algo en adelante en el periodo posneoliberal empiezan a acercarse en Argentina eso se hizo mucho más se hizo de manera muy lo vamos a ver mañana muy clara empiezan a acercarse a reducirse la distancia entre los más calificados y los menos calificados ahí hay una serie de hipótesis que voy a si tenemos tiempo las vemos después de por qué pasó esto pero en todo caso la pregunta es que uno tendría que poder componer un cuadro complejo entre una distribución entre capital y trabajo que no cambia mucho una torta que es más grande y una una pugna por la porción entre los más calificados y los menos calificados donde los menos calificados ganan un poco más la pregunta es esto es todo es decir esta es toda nuestra idea de lo que es una sociedad más igualitaria es decir nuevamente lo que les decía hace un rato cómo y eso es una tarea que nos falta hacer cómo poner en perspectiva o transformar en experiencias en vivencias en condiciones de vida en bienestar estos cambios que son complejos que no es sólo una pequeña o sea alguien diría que lo que mirara negativamente bueno la relación entre capital y trabajo cambió poco pero al mismo tiempo esa torta de algún modo es mucho mayor de lo que era una década anterior ese yo creo que es parte del cuadro que nos falta terminar de armar tratar de poder conceptualizar concretamente qué es esa disminución qué quiere decir aún en términos económicos ese cuadro complejo entre una economía que creció una división entre capital y trabajo que no cambió tanto y un Gini que movió un poco la relación entre los más calificados y los menos calificados ¿por qué disminuyó la desigualdad de ingresos? en general no hay un factor no hay una posibilidad de una explicación única hay por supuesto un contexto de demanda externa y crecimiento económico el boom de las comoditas impactó la política fue central los gobiernos post neoliberales y las demandas de inclusión social impactaron fuertemente en lo que se llamó la revitalización sindical y un nuevo peso de los sindicatos en varios países se reactivaron instituciones salariales lo que se llamó la re-regulación de las relaciones de trabajo los consejos de salario mínimo países que tenían salarios mínimos ínfimos como en América Central tuvieron salarios mínimos más altos hubo también una presión fuerte de los movimientos sociales que apoyaron a los gobiernos post neoliberales ya sea de distintos rubros movimientos indígenas movimientos feministas movimientos afro latinoamericanos que de algún modo traccionaron también la agenda y las demandas de inclusión social es decir hubo toda una serie de factores ya económicos esto económicos y sociales que corrieron de algún modo o que de algún modo dieron una reversión de todo lo que había sido la flexibilización laboral de los años previos y en un contexto económico favorable es decir hubo un poco de estas cuestiones pero hubo algunas cosas más que es lo que en forma concreta se ha medido la mayor parte de la reducción de las desigualdades eso está estudiado más o menos entre dos tercios y la mitad de toda América Latina se explican porque se reducen las desigualdades en los ingresos laborales o sea el mercado de trabajo fuero central eso está claramente mostrado el mercado de trabajo es lo que mueve de algún modo la vara de la mayor o menor desigualdad y ahí por supuesto se juega el presente y el futuro de estas desigualdades el resto de la caída de las desigualdades alrededor de un 20 25% se explica por las transferencias de ingresos desde el Estado y sobre todo por dos cuestiones que conocemos en Argentina perdón uno por los programas de transferencias condicionadas de ingresos lo que acá es la UACH ahora vamos a ver cómo fueron muy presentes en América Latina y algo que en Argentina fue menor que en otros países que son las pensiones no contributivas es decir parte de esto que les decía antes que los gobiernos post neoliberales intentaron digamos que nadie quede sin ningún ingreso fue que en muchos países donde pocos y pocas trabajadores habían podido cotizar en la seguridad social por estar en el sector informal o por distintos sectores hubo muchos planes de muchos programas de cubrir a los adultos mayores con algún tipo de ingreso Argentina optó más bien por extender las jubilaciones entonces cuando van a ver los datos el aumento de las pensiones contributivas no es tan alto porque nuestra opción o la opción del kirchnerismo fue más bien facilitar la jubilación pero el resto de los países más bien lo que hicieron fue crear programas de pensiones no contributivas como les decía el principal factor que implica la disminución de la desigualdad fue que cae la desigualdad de ingresos entre los trabajadores más y menos calificados y eso en general se explica por dos razones hay muchas explicaciones uno porque si América Latina fue exitoso y siempre estamos acostumbrados a ver los fracasos pero algo fue exitoso es que la cobertura educativa en América Latina no dejó de crecer desde los años 80 y 90 en adelante en todos los sectores en todos los países entre los más pobres en los sectores rurales en los países de América Central entonces lo que sucede en América Latina es que tenemos cada vez más población de sectores populares con años de nivel educativo o sea hubo un gran aumento de los niveles educativos de todos los sectores y en particular aquellos que tenían menos años de educación eso hizo que haya más oferta digamos de trabajadores con alto nivel educativo lo cual hace que tener un diploma sea algo menos raro entonces se paga un poco menos y al mismo tiempo crecieron los trabajos menos calificados ¿entienden? entonces tenemos un aumento de una población calificada pero el boom de las commodities sobre todo le dio un incremento a distintos puestos no calificados eso hizo entonces que hubo de algún modo más oferta de personas con más diplomas más personas tienen más diplomas pero la demanda era entonces no necesariamente puestos con muchos diplomas con mucha calificación entonces esto hizo que se vayan acercando los ingresos entre un mayor acercamiento comparativo a los años 90 entre los más calificados y los menos calificados hay muchas explicaciones por ejemplo los economistas dicen también que aumentó la esto no es tan válido para la Argentina aumentó la diferencia de ingresos también entre los universitarios ¿por qué? porque en muchos países empiezan a haber muchas universidades de bajo nivel y entonces por ejemplo si uno es colombiano y fue a la universidad javeriana va a recibir un salario alto pero si va a una universidad que se la llaman universidades garage universidades patitos universidades privadas mal consideradas va a recibir un salario menor aunque tenga un título universitario entonces es como si aumentó la diferencia de ingresos entre los universitarios eso en la Argentina no fue tan fuerte todavía tenemos una cierta homogeneidad entre los títulos pero en otros países latinoamericanos en México por ejemplo y en Colombia es bastante fuerte y como les decía hubo factores políticos como la mayor regulación del mercado laboral ¿qué pasó con los programas de transferencias condicionadas? son yo diría acá son uno de los mejores diría un buen en el mejor sentido de la palabra hay alrededor de 135 millones de latinoamericanos y latinoamericanas que recibían esto son datos de 2013 programas condicionadas posiblemente ahora son un poco menos Brasil cortó bastante otros países cortaron los programas de transferencias condicionadas ahora voy a hablar un poco son en el mejor sentido de la palabra son un gran no negocio en un mal sentido son un en el buen sentido de la palabra tienen un costo bajo 0.34% del PBI o sea realmente es bajo te mejoran los indicadores de desigualdad porque le dan ingreso a los hogares que no tienen ingreso y también temorijera de algún modo el conflicto político al generar recursos para los sectores más bajos ustedes ven es sumamente interesante ahí tienen el tipo de programa el año el número de hogares le falta 3 ceros por millones el número de personas y para que tengan una idea el nivel de cobertura es decir tenés programas que tienen una cobertura supuestamente la UH a casi el 100% de los pobres extremos en Bolivia también en Brasil la Bolsa de Familia también hasta países que tenían muy poca tradición de políticas sociales como Paraguay o como Guatemala también tienen transferencias condicionadas es decir es una política que llegó para quedarse es una política que primero fue muy resistida por los organismos internacionales porque decían que a los pobres no hay que darle pescado sino enseñar a pescar o se decía que en realidad la transferencia condicionada podía desincentivar al trabajo pero luego de la experiencia sobre todo mexicana del progreso a oportunidades y ahora tiene otro nombre ahora se llama hubo y sobre todo por el aumento de la conflictividad social a fines de la década neoliberal hubo una aceptación y después diría una gran popularidad de los programas de transferencia condicionada en América Latina y si no si si te lo mueve un poquito porque si vos le das a un hogar que tenía ingreso cero y le das un ingreso te lo mueve o sea el indicador no digo el indicador te lo mueve digo si no es medio ficticio pasa que si si yo creo que a los programas de transferencia condicionada se les exige más se les exige demasiado y los programas de transferencia condicionada en realidad por lo que son por lo que cuestan dan mucho parece que hubo una cantidad enorme de trabajos en América Latina en la década pasada sobre las transferencias condicionadas los efectos en educación en salud en general son positivos en general se ve que son bastante positivos no no yo estoy de acuerdo no que son la panacea no que son pero lamentablemente o para bien o para mal yo creo que han llegado para quedarse son parte del panorama social y y porque implican algún tipo de de contra si en general en América Latina lo que se exige es o control de salud o que los hijos concluyan a la escuela a la diferencia claro la digamos vos tenés como como por lo menos debate entre tres tipos de 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 transferencia una que es no condicionada lo que se llama un ingreso universal una transferencia no condicionada por el solo hecho de ser ciudadano o ciudadana uno tiene derecho a un nivel de ingreso si tu ingreso es más alto simplemente te lo descuento de los de los impuestos si no es como una transferencia lo que sería el ingreso básico eso no ha funcionado casi en ningún lado salvo en algún suburbio de Dinamarca por decirlo de alguna manera no, no es cierto no es cierto lo estoy diciendo de una manera exagerada pero viene es algo que viene de los países más escandinavos luego tenés como un debate fuerte entre las transferencias condicionadas entre una forma que viene de la tradición francesa de lo que fue el ingreso mínimo de inserción que ya viene de los años 80 que postulaba una suerte de proyecto de integración un contrato de inserción entre el trabajador la trabajadora social y la familia y que de manera mancomunada se establecía una digamos una forma de un camino hacia la reinserción social y luego tenías la línea más dura que es la línea más americana de workfare que es una transferencia muy condicionada y muy penalizada donde vos tenías que realmente demostrar que eras lo que en inglés se llamaría un pobre deserving por un pobre meritorio por lo cual no podías decir que no un trabajo que se te ofrecía tenías que tener una conducta legal vos en el caso ingles en unos casos también tu hijo si tu hijo o tu hija tenía un problema con la ley te lo podían sacar es decir a una manera más realmente muy condicionada en el caso latinoamericano diríamos que fueron más bien en la línea de fomentar los controles de salud y la concurrencia educativa y en general por lo que uno ve no hubo no hubo penalización en general no por lo que sabemos no hay no hubo políticas de quitarle a alguien el subsidio porque el hijo puede haber sido caso pero no fue una transferencia condicionada penalizante a nivel del gobierno federal ¿cómo? eso en Inglaterra en un momento fue no bueno si 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 pero la idea de que vos no cumpliste tus obligaciones bueno cumpliste tus obligaciones como padre o como madre entonces no mereces es toda una discusión del mundo anglosajón que es la discusión entre el pobre meritorio y no meritorio deserving and deserving poor la idea que vos tenés que ser tenés que demostrar realmente que estás esforzante al pobre se le exige mucho no no es un derecho es un parche entonces si 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 yo creo no yo creo que nadie a ver más allá de la retórica oficial nadie piensa creo que crea nadie más allá de la retórica claro de la inclusión etcétera nadie duda que es una manera de generar ingreso ahí donde no se pueda generar trabajo creo que no pero digo es un parche que vino para quedarse y creo que erosionado por el valor de la inflación etcétera pero de algún modo es un parche que vino para quedarse y además miren esto el valor realmente es un gran negocio cuando digo gran negocio lo digo en buen sentido cuesta poco o sea ahí hay un espacio fiscal para que haya mucho más ingreso para que esto para dos cuestiones uno para no pedirle más de lo que dan si no al pobre se le pide mucho se le da poco y se le pide mucho y también para poder expandir un poco más ese nivel de digamos de prestaciones ¿de explotación? ¿en qué sentido? y eso es lo que no va a querer eso es justamente lo que no quieren que sea sí, sí entiendo lo que decís claro esa es la discusión con varios de los que se oponen o de los organismos internacionales o no que es decir cuál es el nivel de la transferencia que no sea un desincentivo frente al trabajo entonces la mirada nuestra sería bueno mejorame el salario la mirada del otro lado sería poner un poquito bajo para que no pero sí claramente tiene un efecto sí, sí no, no yo estoy de acuerdo con vos digo de hecho la 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 transferencia condicionada actúa actúa de algún modo digamos juega con el salario teniendo que ser un poco más alto sí, sin duda pero esa es parte de la pugna entonces parte de la lucha es que no actúe como un desincentivo para digamos para decir de una manera rápida para la derecha que no actúe como un desincentivo frente al trabajo y la respuesta nuestra es bueno mejorame el ingreso una más y hacemos una pausita hay que avanzar estaba tan bien sí, sí estoy con la abajo ahora vas a la vos si no se trabo ahí ahí está estoy con esto terminando la primera parte estas son lo que les decía la otra factor que explica alrededor de una parte también de la disminución de la desigualdad que son las pensiones no contributivas para adultos mayores ahí están los países los programas la población que de referencia en cada país que en edad jubilatoria y miren por ejemplo en Bolivia hubo un programa que incluyó al 100% de los adultos mayores en otros países entre un cuarto y la mitad de los adultos mayores y en general en por ejemplo en la Argentina fue poco el 1% porque como les decía la apuesta a la Argentina fue más bien hacia la mayor desigualdad pero realmente hay también tienen pensiones contributivas son si son las pensiones las que llaman las pensiones las graciales exactamente son son pensiones son pensiones son pensiones no no están acá no no estos son lo que se da a adultos mayores que por alguna razón no pudieron completar los años de la jubilación normal y se les da un tipo de ingreso pero como ustedes ven hubo una política en América Latina ahí pasemos nomás bueno digo para tener esta primera parte la todo esto los cambios en el mercado de trabajo los cambios en las relaciones laborales las transferencias condicionadas las pensiones contributivas implicó una caída de la desigualdad que se concentró sobre todo en la primera década hasta 2010 luego como les decía hubo una desaceleración de esa caída la desigualdad cayó menos pasamos menos que la pobreza creo que es la próxima y para terminar esta parte no hubo en general cambios significativos en la estructura las estructuras productivas latinoamericanas no cambiaron vamos a ver eso después de la pausa como les decía la caída más limitada si vemos si tomamos en cuenta la distribución funcional recuerden la distribución entre asalariados y trabajadores y vamos a ver ahora que hubo poco o ningún cambio en la propiedad o sea una cuestión que no dije hasta ahora los pobres mejoraron su situación pero los ricos también ahora vamos a ver después de la pausa la paradoja o lo complejo de la situación latinoamericana aún en los gobiernos posneoliberales es que los pobres mejoraron pero los ricos también mejoraron mucho entonces eso es parte de lo que podemos ver bueno hacemos una pequeña pausa son 10-15 minutos de pausa bueno a ver estamos en la hora 9-10 voy a terminar unos 10 minutitos de panorama sobre América Latina y después como está como y después voy a ir a Argentina pensé que no iba a haber tiempo pero quería revisar algunas cuestiones sobre Argentina más en particular y de otras no solamente en relación con los ingresos como les decía terminé diciendo antes de la pausa que parte del problema es que o parte de la complejidad de la situación de América Latina es que los ricos lo vamos a ver bien mañana se enriquecieron mucho en la última década en América Latina y también en los y no solo o sea en todos los países en los países gobernados por la izquierda en los países gobernados por la derecha y eso también pone un poco en cuestión cuán igualitario cuánto fue la disminución de la desigualdad porque si uno mira por ejemplo la la disminución de la pobreza absoluta fue muy importante en América Latina pero la disminución de la pobreza relativa fue menos importante porque para que la pobreza relativa disminuya los pobres tienen que mejorar más que los ricos y eso no pasó entonces plantea toda una un debate un poco lo que decía al principio sobre qué pensamos nosotros en relación a la disminución de la desigualdad de hecho ustedes saben que hubo toda lo vamos a ver mañana pero hubo todo un debate sobre las nuevas clases medias en América Latina y en realidad mucho que fue sobre todo promovido por los economistas a partir de mejora en los ingresos pero para la sociología no fue una no fue tanto nuevas clases medias sino una mejora de la situación de los sectores populares se entiende porque no hubo un cambio de posición laboral entonces ahí hay todo un debate sobre dos sobre todo sobre cambio poco o ningún cambio en la propiedad con lo que va atenta contra la disminución de desigualdad en la riqueza y también el papel redistributivo del Estado fue limitado porque fue sobre todo en la distribución secundaria fue sobre todo a partir de transferencias y fue mucho menor en relación con los impuestos se me borró esa que era importante desapareció si justo no está más lástima bueno esa no se apareció ese cuadro muestra como ahí están los países de la OCD Corea Suiza Dinamarca países de Europa y países también de Asia y acá abajo está América Latina ¿qué es lo que muestra este cuadro? esto en rojo es la distribución del ingreso en los países y el coeficiente del Gini antes de los impuestos de la corrección por los impuestos y lo que está en celestito es cómo queda el Gini una vez que se aplican los impuestos ¿qué está diciendo esto? que los países de la OCDE la capacidad de corrección del Gini después de los impuestos es muy importante casi un 40% en América Latina es de un 5% es decir la distribución de los ingresos antes de los impuestos si ustedes miran los rojos prácticamente el mundo es igual es el impuesto lo que ven en celeste o los impuestos lo que hace la diferencia y eso es un tema central en América Latina porque a pesar de los cambios que hubo en relación a lo que vimos antes transferencias condicionadas mercado de trabajo etcétera en líneas generales y a partir de algunos pequeños cambios las reformas impositivas no fueron progresivas en América Latina la elite en ese sentido la tiene muy clara no tiene problemas en que haya transferencias condicionadas eso después vuelve de otro modo pero si toda reforma impositiva que tenga un viso progresista tuvo una alprísima oposición en todos los países de la región en todos los países de la región y eso ya viene del periodo neoliberal aumentó la capacidad todos lo sabemos por AFIP la capacidad digamos fiscal del Estado y en algunos países como el nuestro como Brasil ya la presión fiscal es bastante importante pero fue poco progresivo el tipo de impuestos como toda la Argentina el debate está cortado por la grieta en relación con el kirchnerismo parte de los economistas anti kirchneristas y más de izquierda decían que los impuestos seguían siendo muy regresivos porque sobre todo había una imposición sobre el consumo algunos autores por ejemplo Nuno etcétera dicen bueno hubo impuestos más progresivos como por ejemplo la 125 etcétera sobre ganancias extraordinarias pero fueron impuestos especiales que no se incorporan dentro de de manera clara lo vemos ahora dentro del esquema distributivo perdón del esquema impositivo y también están todavía sub digamos sub digamos hay un impuesto todavía abajo sobre la herencia la riqueza el patrimonio la ganancia financiera etcétera entonces lo que se dice en el caso argentino es que el consenso es que hay es que el sistema sigue siendo regresivo pero hubo un viso de progresividad por lo menos hasta el anterior gobierno ahora habría que revisar pero en todo caso la capacidad si uno ve estos son datos que no serían no tengo el claro pero la capacidad de corrección de los impuestos para hacer sociedades más justas es en América Latina muy baja y lo que es interesante es que el tema está fuera de nuestros en general no pensamos mucho en el tema nosotros los norteamericanos se sorprenden la poca importancia que le damos a la cuestión de los impuestos digamos en líneas generales cuando nos tocan ganancias etcétera pero que no hay una cultura impositiva muy fuerte y no hay posibilidad de una sociedad más justa o sea el gran traccionador y lo ven acá en la diferencia el gran traccionador es el impuesto y ahí hay todo un tema muy complicado porque tenemos una cierta rebeldía impositiva en América Latina sobre todo en las clases medias tenemos evasión pero también tenemos una cierta rebeldía porque es cierto que la presión fiscal es bastante importante y es cierto que parte de las clases medias dicen yo pago y no recibo nada entonces hay una situación compleja en relación a los sobre todo a nivel medio entre los digamos a nivel de la cuestión impositiva pero no hay claramente en la izquierda por ejemplo lo cual aparte es cierto a veces es una situación complicada para sectores medios no digo para las grandes élites las élites la tienen más clara como ir evadiendo los impuestos pero hay una situación compleja en relación con los impuestos en la mecánica sin embargo los expertos en la cuestión impositiva que es algo al mismo tiempo muy importante y muy complejo y técnico dicen que hay lo que se llama espacio fiscal en los sectores altos para seguir aumentando los impuestos no tanto en los sectores medios es lo que dice la gente que trabaja en espacio fiscal si ven uno de los textos que están ofrecidos de Juan Pablo Jiménez explica un poco eso de manera bastante clara de manera bastante no técnica pero también lo que es interesante que el lugar del impuesto tiene en la agenda de los sectores progresistas y de la izquierda es bastante limitado no tiene no tiene un lugar tan importante como es su importancia para lo que podría definir una real disminución de la desigualdad son los impuestos sobre todo el mercado de trabajo etcétera pero es la cuestión impositiva y eso yo creo que es un tema tan complejo tan técnico tan arduo realmente es que no canaliza desde el sector de los expertos hacia el debate político y ahí sin duda si no tocamos a la cuestión impositiva no hay posibilidad de una sociedad más justa y ahí hay un tema central es uno de los temas más centrales y al mismo tiempo menos visibles de América Latina una cuestión para ir terminando este panorama y quiero ir a algunas cosas de Argentina todavía algo que decía antes y lo dije un poco al principio mejoró la situación en los países o sea nosotros todavía le tenemos que rezar a las commodities mal o bien ojalá no fuera así no digo que me gusta que sea así pero todavía dependemos de las commodities y todavía 10 productos básicos representan estos son datos de hace unos años pero no cambió mucho 10 productos básicos representan el 42% de las exportaciones de la región esto es más del momento el boom de las commodities el 50% el petróleo digo 14% el cobre 11% soja y después tenemos pesca, café, carne, fruta azúcar, gas es decir todavía somos una región que en gran medida pero no todo también tenemos otros productos dependemos de las commodities ¿cómo se cambia eso? no lo sabemos realmente si fuera fácil alguien lo hubiera hecho y al mismo tiempo hay una cuestión que sigue manteniéndose en América Latina estos son datos de hace unos años pero no cambió tanto ¿qué es esto? todavía en América Latina ahora lo voy a explicar lo que se llama la heterogeneidad estructural es decir tenemos sectores modernos y sectores menos modernos en la economía que tienen niveles de productividad muy diferentes la brecha de productividad es mucho más alta que en otras regiones del mundo y el problema son dos si bien hubo una mejora de la productividad en el periodo post neoliberal en América Latina todavía el estrato alto el estrato alto ahí se refiere de las empresas que tienen mayor productividad tienen en América Latina un peso muy importante en el PBI pero emplean poca gente o sea dentro del PBI las empresas de estrato alto en relación a su productividad y su modernización son casi un 67% pero solo emplean al 20% de la mano de obra y en el otro extremo lo que está en verde las empresas o las unidades económicas de estrato bajo a baja productividad más elevadas al sector informal solo colaboran con un 10% del PBI pero emplean al 50% o más de la mano de obra latinoamericana entonces tenemos una diferencia muy grande del PBI per cápita de lo que ganan el estrato alto en relación siempre a la productividad y el estrato muy bajo o sea cuánto es el PBI preocupado o sea las diferencias de productividad en América Latina son muy altas y eso sin duda colabora con la desigualdad colaboran con que no haya una sociedad más estructurada y colabora con que con el hecho de que tenemos nichos de modernización en todos los países de América Latina pero lo que se dice es que no tienen la capacidad de generar círculos virtuosos hacia el resto de la economía tenemos en todos los países sectores muy modernos con alta productividad con los parámetros internacionales con el nivel de productividad internacional con salarios casi internacionales pero no generan en el resto son como nichos casi encapsulados que no generan algo diferente digamos no generan una mayor productividad en el resto de la economía esto no lo voy a dejar acá simplemente algo para morigerar acá me me importan dos cosas esto también siempre es América Latina la pobreza disminuyó más que la desigualdad esto es como si el valor 100 fuera en 1990 pero lo que me importa y marcar es lo que está en verde hay una vuelta a un tema que fue un tema de los años 80 en los 90 cayó que hay una vuelta a una mayor feminización de la pobreza ustedes saben que en los años 80 hubo una como una luz roja sobre el aumento de los hogares con jefatura femenina y su centralidad en la pobreza en los años 90 el tema disminuyó un poco en la agenda pública pero sobre todo porque no es que los hogares con jefatura femenina sean menos pobres sino que eran tan pobres por lo que fue la década neoliberal que empezó a hablarse de hogares de jefatura femenina encubierta ¿a qué se referían? muchos de estos hogares con jefatura femenina no tenían la capacidad suficiente para vivir autónomamente entonces se ensamblaban con hogares con los padres con algún hermano etcétera entonces hay algunos estudios en el caso argentino lo hizo Mabel Ariño que mostraban que dentro de lo que eran familias extendidas donde había dos núcleos de hogar en muchos casos había una lo que se llamaba monoparentalidad oculta es decir en realidad era una madre o una mujer con su hijo o hija de cierta edad que no tenía ni siquiera un ingreso suficiente como para vivir autónomamente hoy hay una vuelta se está volviendo a tematizar en América Latina la feminización de la pobreza es decir hubo una mayor autonomía de esos hogares salieron de algún modo de esa idea de monoparentalidad oculta pero cayendo en la pobreza y es un tema que está volviendo fuerte está hoy muy fuerte de nuevo en la agenda de América Latina acá simplemente no importa esto acá simplemente muestra como ahí era un poco lo que está graficado lo que yo les comentaba acá es como entre 2006 y 2014 como la mayoría de los países muestra una caída del coeficiente de Gini salvo Costa Rica como veíamos y esto es la participación de los salarios en el PBI lo que veíamos la distribución funcional menor participación y mayor participación y como aquí se mantienen más o menos en la misma zona es decir como les decía antes la distribución personal mejoró más que la distribución funcional un poco el tema más importante de América Latina acá nada más para terminar estos son índices internacionales simplemente para que vean lo concentrado de la riqueza todos los índices de la concentración de la riqueza le dan acá está América Latina le dan un lugar son índices que hacen lo que se llama el We Report Internacional de Riqueza América Latina le da muy alto el índice de concentración de la tierra por regiones le da América Latina también uno de los sectores con mayor concentración de la tierra el porcentaje de la riqueza y el patrimonio porque acá está incluido solamente el patrimonio en América Latina en el decir 10 tienen el 70% de la concentración de la riqueza cuando también se junta el patrimonio es decir simplemente ir graficando el nivel de desigualdad y lo que les decía antes recuerden que les contaba que después del trabajo de Piketty famoso que dicen miremos a los ultra ricos empezó a hacer en América Latina estudios sobre los ultra ricos sobre el 1% más rico cuánto tienen porcentaje de los ingresos en Uruguay el 14% en Argentina el 17% en Colombia el 20% estos son el último año disponible de ser 2014 2015 es decir el 1% más rico el 1% tiene después cuando veamos el caso de México van a ver como esto es aún peor es decir esto de algún modo nos obliga a preguntar el 1% más rico del país tiene el 17% de los ingresos total el 1% o sea Juan ¿cómo? sí igual esto se hace con esto se hace con estimaciones pero digamos se calcula los estudios que hay estudios en Chile Argentina Uruguay no sabía pero ahí vi Colombia y más o menos dan entre un 17% un 20% y hasta un 25% le diría que este comparado a otros estudios es bastante cauteloso yo vi estudios que dan un 25% acá esto último esto es un gráfico muy interesante acá están los multimillonarios de 2014 aquellos que tienen más de 30 millones de dólares declarados en Argentina da más de 1.000 casi 1.200 personas tienen en total 1.600 billones de pesos y ahí está indicado por ejemplo bueno cómo aumentar una riqueza entre 2013 y 2014 un 8% en el caso argentino las veces que una fortuna es de multimillonarios multiplica la inversión pública en salud 5.3 y la relación entre la riqueza de los multimillonarios y el PBI de cada país en la Argentina es el 26% pero por ejemplo en Honduras es 162% o sea los ricos que son en Honduras 225 225 tienen 162% más que el PBI y en Nicaragua 287% más que el PBI o sea no sé si hay que concluir algo son más de esos países y al nivel de la concentración de la riqueza yo creo que el nivel de la concentración de la riqueza en los ultra ricos en América Latina es es obsceno es la mejor palabra es como que sin palabras o sea cuando decíamos cuando decíamos claramente que hay una una sub tematización de la de la de la cuestión impositiva en América Latina ahí lo pueden ver o sea sin duda posiblemente no haya mucho espacio fiscal en los sectores medios cuando aparece toda la discusión sobre ganancias en Argentina que es complicado uno puede decir sí es cierto es verdad que hay trabajadores que ganan si a mí me descuentan de conicero es cierto me descuentan y me enojo pero sé que hay otros que ganan menos pero si uno lo mira en un contexto global yo digo bueno por qué no mirar un poco para arriba es decir hay una crítica hacia nuestra crítica hacia los impuestos a las ganancias diciendo bueno ustedes son trabajadores privilegiados comparados a otros ok la verdad pero si lo mirás en un plano más general sí pero también es cierto que alguien puede también es cierto que sí es verdad eso pero pero no se genera mucho el problema no se genera un quilombo no no se genera un quilombo no y además nadie toca a ver nadie toca cuando algo funciona no se toca o sea los impuestos si bien el sistema era regresivo funcionaba se recaudaba entonces vos no vas a tocar algo vos no vas a bajar algo lo que pasa con el impuesto al cheque que se cuestionaba vos en general no vas a bajar algo está empezando en el kirchnerismo más que en el macri que te funciona entonces hay sí 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 pero igual yo simplemente como dos cuestiones para terminar no hay posibilidad de una latinoamérica más justa sin un cambio impositivo y al mismo tiempo el cambio impositivo está en un lugar totalmente no pero además yo creo que no está no está en el centro del debate público ¿cómo? no yo creo que hay dos cosas por un lado es difícil es técnico es aburrido es complejísimo es como casi etéreo para un modo y por otro lado también hay resistencia al acerit pero igual desde abajo tampoco es que se impone de una manera muy fuerte vos no lo ves en la primera línea así muy en en declamativo pero no ves un programa claro o sea mucho no tenemos muchos tenemos algunos expertos pero es un mundo casi de cofradía de de expertos que están a la sombra no digo de una manera conspirativa que no no están en el debate público como están en otros temas lo decimos pero pero no lo trabajamos si pero también tendría que haber una mayor visibilidad en el espacio público también tendría que estar más debatido como está en Estados Unidos como está en Europa como está en Chile por ejemplo tendría que estar más en nuestras agendas digo está no sabe no sabe si vos me preguntabas si sabe no si uno no sabe tampoco yo tampoco no tengo una idea pero no es demasiado es muy complejo es un tema no hay una traducción desde el lugar de los expertos a como se bajaron otros temas de bajarlo de poder transformarlo en cuatro o cinco cosas no hay lo que se llama no se transformó lo que se llama en un problema público no es un problema público en Argentina como es tantos otros como lo es bueno alguna pregunta duda lo que quise perdón si fue un poco técnico me metí en un terreno que tampoco es el mío de la economía pero me parecía que era importante tener un panorama de lo que lo que como fue digamos cuál fue este debate sobre la disminución de la desigualdad cómo está América Latina en esa idea de la disminución de la desigualdad cuáles son las posibilidades o las digamos el balance que uno puede hacer si ustedes ven esto antes de pasar un momento a la Argentina qué dirían disminución qué balancearían de América Latina en relación con disminución de la desigualdad después de lo que charlamos más de lo que esperaban menos suficiente poco parche de qué imagen qué imagen se llevan o qué parche no parche lo que se ha hecho en la Argentina es un parche pero no ahora se está sacando no ahora vamos un poco a la Argentina pero digo si ustedes miran un poco el resultado de la década posneoliberal en relación con ingresos después vamos a ver en otras clases vamos a ver otras cuestiones parche mejor que nada difícil lo que cuesta puede revertir una tendencia como es tratada la relación y la pobreza con ello por la reacción que provocó el parche es una buena bueno quería quería esto era un poco lo quería aprovechar la última media hora en realidad era era una parte más exploratoria esto que es lo que quería hacer era salir un poco de la economía también Y quería revisar, yo escribí un libro que era una especie de balance social sobre qué había pasado en términos de igualdad y desigualdad en la Argentina en el periodo kirchnerista, un poco analizando cuáles eran las controversias sobre cada tema y con una hipótesis que era la idea de tendencias contrapuestas en la estructura social, en algún lado mostrar cómo había habido mejoras en algunas esferas, cómo en otras no, y cómo muchas veces la mejora en una esfera generaba más desigualdad en otra, por ejemplo, cómo el aumento, la reactivación económica, la mejora de los ingresos también impactó en el aumento del precio de la tierra y la vivienda, entonces un poco la idea era que hay tendencias contrapuestas en la estructura social y también que hay temporalidades distintas en los procesos, ni la educación, ni la salud, ni la vivienda avanzan o siguen siempre tan de cerca de los ciclos políticos, sino que tienen sus propios puntos de inflexión. Quería hacer un poco pensar, porque no es que haya una conclusión, es retomar alguna de las conclusiones que yo había tomado, revisar alguna, porque no tienen por qué haber leído el libro, pero sobre todo tratar de pensar qué está pasando ahora. Como decía, las cuestiones, muchas veces los impactos en la estructura social avanzan, van lentamente, no es que enseguida hay un impacto en cada una de las dimensiones, pero podemos vislumbrar, podemos preguntarnos, por lo menos, qué está pasando ahora. Sobre la cuestión de desigualdad, pobreza e inclusión, la principal tendencia contrapuesta, de algún modo, voy a ir a las tendencias, perdón, me fui a cualquier lado. La principal tendencia contrapuesta que se veía en relación a los ingresos era, el principal debate, digamos, que hubo en el periodo kirchnerista fue el siguiente, entre todos los que hubo, era, hubo cierto acuerdo acerca de que el mercado de trabajo más protegido, urbano, más formal, había mejorado, si bien hacia el final del periodo kirchnerista esos mejoramientos habían empeorado, o se habían ralentizado, pero el debate era, sobre todo fue con la gente de la Universidad Católica, con Agustín Salvia, lo que ellos argumentaban era que el sector moderno de la economía había crecido y había generado bienestar, pero lo que él llamaba el polo de exclusión, no me acuerdo si lo llamaba él o yo, creo que también lo llamaba así, el polo de exclusión estructural, es decir, los trabajadores informales, los trabajadores que trabajaban más horas de lo que deseaban o menos de lo que deseaban, los que estaban dentro de planes, etc. ese polo de exclusión estructural había aumentado, es decir, como que en el kirchnerismo, para decirlo de algún modo, en el periodo kirchnerista habían mejorado los trabajadores formales traccionados por el mercado de trabajo urbano, pero al mismo tiempo el punto negativo y lo que cuestionaba de algún modo y fue la gran oposición con Agustín Salvia y con todo el grupo de la UCA fue que el polo de exclusión estructural también había aumentado. Y ahí hubo toda una serie de debates, el gran debate fue entre lo que la UCA, la Universidad Católica que hace el barómetro de la deuda social y lo que el Ministerio de Trabajo mostraba, y ahí mostraban como datos contrapuestos. ¿Por qué? Porque se incluía distintas categorías en cada una de las, digamos, de los polos. La gran diferencia, de algún modo, para decirlo muy sintéticamente, es que para el barómetro de la deuda social, para la UCA, todos los trabajadores informales entraban dentro del polo de exclusión estructural. Y para el Ministerio de Trabajo y para muchos expertos y expertas en el mercado de trabajo decían que lo más importante era la calificación. ¿Por qué? Porque formalidad e informalidad era una frontera que podía cruzarse de manera relativamente, y lo hizo y pasó durante el gobierno kirchnerista, relativamente, no digo fácil, pero podía hacerse cuando cambiaban las regulaciones laborales y los controles. En cambio, la calificación era una frontera más difícil de cruzar. Si yo no tengo educación, es muy difícil que yo logre salir, perdón, de un puesto de exclusión. Entonces hubo, lo que es interesante es cómo también, la forma como yo clasifico, es también el mapa que me va a dar. Pero lo cierto es que, diferencias más, diferencias menos, sí hubo un acuerdo de que había quedado un polo de exclusión estructural que podía ser más bajo que la época del neoliberalismo, eso lo mostraron en un artículo de Gabriel Abenza, en un libro que compilé yo, pero que seguía siendo importante. Y, consecuentemente, había también un nivel de pobreza que los expertos más o menos señalaban que había finalizado el periodo kirchnerista con alrededor de un 20 y un 25% de pobres. O sea, depende siempre cómo miro la línea de bases. Si yo veo donde empezó, es una caída de la pobreza, pero uno puede decir que para años de crecimiento era un número de pobreza importante. ¿Qué vemos hoy? ¿Qué podríamos decir hoy? A ver, sin tomar en cuenta los últimos cimbronazos, las mediciones previas a los últimos cimbronazos, o los últimos, los últimos, los últimos, no sé, la última serie de cimbronazos, había marcado, ¿qué había marcado? Había marcado, tendría que ir al final de la presentación, no importa. Había marcado una... Estos datos son un poquito... Había marcado una... Ahí no lo tengo. Había marcado una ligera disminución de la pobreza, yo creo que debe haber un aumento, pero había marcado algo que es importante y que sí es un signo preocupante, que había marcado un aumento del empleo en servicios, en construcción, pero una disminución del empleo industrial. Y eso es un indicador importante porque, de algún modo, sigue traccionando a otros sectores. Entonces, posiblemente hoy tengamos una... No, me fui a cualquier lado. Posiblemente hoy tengamos una mayor... Acá quería ir. Posiblemente hoy tengamos un aumento del polo de exclusión estructural porque tenemos ciertos indicadores que están mostrando un pasaje a la informalidad, y sobre todo un pasaje, todavía no se ve tan claramente el impacto en el empleo, pero se va a ver, pero sí se está viendo un pasaje de los sectores más modernos, más protegidos del empleo, hacia los sectores menos protegidos, más informales, etc. O sea, aparentemente todavía, digo antes de lo que está pasando ahora, pero el año pasado se decía que todavía no había un impacto de la recesión tan fuerte en la desocupación, pero sí se veía pasajes de las zonas más protegidas hacia las zonas menos protegidas. En conclusión, posiblemente, un poco es lo que está también diciendo la UCA, ese polo de exclusión estructural esté creciendo. Una cuestión más, que es importante, que parte de las voces que miraban los claroscuros del periodo posneoliberal era, sí, ok, es verdad, hubo una disminución de la pobreza, pero varios autores y autores miraban lo que se llamaban en esa época los luchadores, que en los años 90 se llamaban los vulnerables, que son los hogares que estaban por encima de la pobreza, pero muy poco. Y había alrededor de un 30% de hogares que estaban, supóngase, 1.25 o 1.50 por encima de la pobreza. Y lo que se decía, y pasó en Argentina, y pasó en... Esos hogares son los que ante cualquier cambio de la coyuntura van a caer. Entonces, también la división dicotómica entre pobres y no pobres eclipsa esa franja intermedia. Y esos son los que ya están empezando a caer, porque pobres y no pobres es una división dicotómica, como toda división, pero esa franja de vulnerables o luchadores, que es una manera... No me gusta lo que se llaman así, los luchadores, el eufemismo, es una manera para cambiarle el nombre académico, son los que están cayendo. ¿Qué pasó en relación a una sola cosita? ¿Qué pasó en relación con las desigualdades de educación en la década pasada? En general, lo que hubo fue una disminución, hubo un aumento de las coberturas educativas, hubo una menor diferencia, como decíamos antes, del retorno de los ingresos entre calificados y no calificados, y hoy hay una tendencia a la disminución de los años de educación entre las clases. Es decir, cada vez más jóvenes sectores populares, ya no tan jóvenes, no educados, entonces uno ve que en la medida en que va descendiendo la franja de edad, van disminuyendo las diferencias de los años de educación entre las personas de distintos sectores sociales. Ahí hay todo un debate que no está saldado sobre la cuestión de la calidad de la educación. El debate de la calidad de la educación es un tema muy complicado porque, a ver, hay todo un debate de cómo medirla, hay toda una crítica de las medidas solo a partir de una prueba estandarizada, al mismo tiempo hay una preocupación de los gobiernos por medir la calidad de la educación, o sea, se pasó de no saber nada, como decía una ministra colombiana, a simplificar a partir de una medida, pero hoy hay, en casi todos los países de América Latina, hay oficinas de evaluación que están tratando de evaluar de manera más solapada. Lo que no sabemos todavía, yo me interesé mucho por el tema y me preguntaba, bueno, ¿por qué la calidad de la educación es importante? Y si bien en América Latina no hay muchas investigaciones, investigaciones de otras regiones dicen que hay una relación entre diferencia de calidad y más desigualdad en los ingresos que se pagan, diferencias de baja calidad de educación y menor productividad, o sea, que algún impacto en el desarrollo económico tiene. De todos modos, yo soy bastante, como diría, cauto del discurso de la decadencia de la educación, me parece que es un signo de envejecimiento, decir que los jóvenes están menos educados, y uno no puede ver, me parece, la creatividad que tuvo la sociedad argentina en un montón de cuestiones, en arte, en política, sin pensar que el sistema educativo algo ofreció y sin mirar también que hay generaciones que tienen, por primera vez, los jóvenes saben de muchas cosas, por ejemplo, qué hacer con el celular, más que sus docentes. O sea, hay un cambio en todo el tema educativo, pero en relación a la cuestión educativa en la Argentina, las noticias ahí no son malas, porque la cobertura educativa sigue aumentando, la cobertura universitaria sigue aumentando, y en el caso argentino, y se está comprobando este año también, cuando hay crisis, hay más demanda de la educación. Entonces, posiblemente ahí haya un aumento de la cobertura educativa, no haya un desincentivo a la educación como se cree, sino que al contrario, la educación va a ser un lugar de mayor refugio. Y en la educación yo creo que hay en general un campo de experimentación bastante importante, porque hay muchos actores y muchas actrices pensando en el tema. Me parece que ahí hay toda una revisión de la cuestión de la calidad. Entonces, yo creo que ahí, más allá de la... no, más allá no, va a haber, y hay un desfinanciamiento del Estado en relación con la educación, pero al mismo tiempo va a haber, eso se va a contraponer contra una creciente, contra una incesante presión de incorporación por parte de los sectores, por los sistemas educativos. Y eso me parece que va, que eso es una tendencia en la cual Argentina fue muy exitoso y hoy hay todo un debate sobre cómo la presión por incorporación, sobre todo en el sistema universitario, que fue el que tiene el cambio más radical, el cambio que hubo... si ustedes ven los números en toda América Latina, del aumento del sistema universitario es increíble. Algunos autores, Claudio Rama, lo comparan con el proceso de urbanización, después en la última clase les voy a mostrar algunos datos, de cómo aumentó la cantidad de estudiantes. Y hay todo un tema muy importante porque la cuestión que se está planteando ahora, sobre todo con la universidad, es que por ahora los públicos que entraron no cuestionaban el sistema, eran gentes intercorpurales, pero últimamente hay, en toda América Latina hay, por ejemplo, incorporación de población indígena que tiene otras lenguas, incorporación de población con discapacidad, las universidades no están preparadas, yo, de cierto, en la universidad, yo tengo un alumno sordo, o no sé si es la palabra correcta, o... ¿cómo me sigue? No hay en braille, es decir, ni hablar de las cuestiones de accesibilidad, no en todos lados la accesibilidad, es decir, hay un porcentaje importante de la población que tiene algún tipo de discapacidad y hay una presión fuerte por incorporación de los sectores y las universidades, el formato no está preparado. No está preparado tampoco para las personas, salvo experiencias muy encomiables, en privación de libertad. Hay una demanda muy fuerte y muy... conforme que debe de esa población. Entonces, hay todo un cuestionamiento de que la nueva tarea de los sistemas, sobre todo universitarios, va a ser adaptar su formato a una población que es cualitativamente diferente a la que estuvo acostumbrada, aún con el aumento de la cobertura. Yo creo que el tema más... De todos modos, para decir algo, con todo lo que uno puede decir en las pruebas de educación, etc., a Argentina le va mal, va mejorando, toda América Latina va mejorando, pero a Argentina le va mal en las pruebas de calidad de educación, le va mal en relación con el ingreso per cápita, con lo que invertimos en educación, y las diferencias entre las clases son muy altas. Es decir, hay un problema ahí en la calidad, por más que uno después pueda cuestionar, porque, digamos, nos debería ir mejor en relación, si uno compara con lo que invertimos y con el nivel de ingresos del país, ahí hay un tema a trabajar. Salud tiene... Hay como tres cuestiones importantes en salud. La buena noticia de la década kirchnerista fue que aumentó un 20% la cobertura de salud. Para mí es algo muy impresionante, como fue una de las cosas que el gobierno menos publicitó, y se revirtió la tendencia de 60 sin cobertura, o cobertura publicitar al público, y 40 con cobertura al revés, por el aumento de las jubilaciones, por el aumento del empleo, sí, por un montón de medidas que tendieron a eso. Todavía no se sabe cómo eso va a impactar en relación a la salud y la situación de salud de la población, pero sí sabemos que se mantiene la fragmentación del servicio, y sobre todo nosotros tenemos, hablando de la cuestión impositiva, un colega de otro país me decía, especialista en estos temas, me decía, la Argentina es impresionante como la gente no tiene cultura impositiva porque paga doble o triple cobertura, y uno la paga, paga el hospital, te descuentan de la obra social, y a veces vas a un sector privado, y no genera ningún tipo de cuestión. Las dos cuestiones en Argentina más importantes y que siguen creciendo es lo que se llama el descreme, es decir, la posibilidad de optar por la obra social hace que yo pueda, por ejemplo, pagar OSDE, y eso hace que las obras sociales más chicas quedaron desprovistas, o aún las más grandes de las más sobreaportantes, entonces tenemos muchas obras sociales que están en un estado casi vegetativo por una pérdida de los aportantes más importantes. Hay toda una revisión del sistema. Y el tema más fuerte también, en uno de los temas más fuertes, es que la demanda en salud es cada vez siempre exponencial y siempre creciente, hay un aumento, hay una presión muy fuerte de la tecnología médica que es cada vez más cara, y nuestros sistemas además tienen poca capacidad de negociación con los laboratorios. ¿Por qué? Porque en Argentina negocia o un ministerio débil o OSDE o una obra social más débil, y en Europa negocia el sistema de seguridad social francés en conjunto. Entonces, nuestro poder de negociación frente a un aumento más grande de los servicios es muy fuerte, y además la presión por la salud, y eso todo nos pasa, es muy grande. Si yo sé que hay una droga que me va a dar un año más de vida, aunque valga 2 millones de dólares, voy a hacer un recurso de amparo, y posiblemente si tengo buenos abogados lo voy a ganar. Entonces hay toda una crítica de cómo la judicialización de la salud no siempre tiene un efecto progresivo. La buena noticia, entre comillas, es que todavía los sistemas latinoamericanos, si bien hay un aumento del envejecimiento de la población, no están en la crisis que están los sistemas europeos, todavía se sostienen, y aparentemente en 10, 15 años esa presión va a ser muy importante. Y todavía en ese sistema la Argentina no está en la peor situación porque los países en general de América Latina ajustan por tiempo de espera. Y en general en la Argentina por el doble o triple cobertura uno puede de algún modo, si necesita un médico, conseguir algún tipo de médico. Es decir, los sistemas que están más como Uruguay, Chile, Colombia, que están como más formalizados, tienen como sistema de espera muy claro. Entonces a lo mejor yo tengo que esperar seis meses para ir al médico. En Argentina... ¿La espera de conseguir un turno, de poder tener un tipo...? En términos comparativos, según los expertos en este tema, Argentina todavía está en una zona comparativamente de cierta cobertura de la salud. El problema por supuesto es una tendencia a la pérdida de solidaridad del sistema que va creciendo. Y hay como una duda de cuál va a ser el futuro de las determinadas, digamos, de las instituciones más pobres. El otro tema es que en Argentina todavía perduran enfermedades de la pobreza o reemergentes, tipo chagas, tuberculosis, la maniosis, antivirus. Y esas enfermedades no le importan a nadie. No le importan a nadie. Y hay todo un tema ahí que es lo que se llaman medicamentos huérfanos o medicamentos críticos, que son los medicamentos que como sus usuarios son los más pobres porque tienen que ver con estas enfermedades. No les importan a nadie, los discontinúan o los hacen de manera muy cara. Entonces hay todo un tema ahí muy fuerte en la forma de regulación de estos medicamentos. Y el otro tema importante es que todavía el sistema está muy pensado para tener que estar enfermo y que recurre en una situación aguda. Está poco pensado para los cambios en el sistema en el perfil epidemiológico donde las enfermedades más importantes son los resultados del colesterol, de la diabetes, de la hipertensión, del cáncer y que ahí en muchos casos hay que acompañar a las personas con sus factores de riesgo y que con intervenciones más baratas de acompañamiento habría mucha ganancia en términos de años de vida y de monoblidad. Y todavía hay como una, hay toda una situación de crisis paradigmática en relación con la salud como si la salud, el sistema de salud todavía estuviera pensando a una estructura social, una estructura epidemiológica de los años 50 y 60 y no hay, hay toda una crítica de una crisis paradigmática, es decir, no hay en salud, un liderazgo en salud a nivel regional, hubo un tema que estuvo de moda hace unos 10, 15 años que eran los determinantes de salud, que había oficinas sobre determinantes de salud, lo que eran los determinantes que implicaban mayor o menor salud en la población, eso pasó un poco de moda, hoy la palabra de moda es servicios universales o la cobertura universal, lo que pasa que eso la Organización Panamericana de la Salud lo tiene como tema, el tema es que no hay acuerdo entre los países de lo que es la cobertura universal y de qué, entonces el tema está presente pero como eso implica dinero, eso por supuesto está en el debate y lo que dicen los expertos, las expertas es que ningún país en América Latina tomó liderazgo en relación con la salud, Brasil lo podría haber tomado, Colombia de algún modo y hay como una situación de crisis paradigmática, a mí salud siempre me importa mucho más que educación, no porque la educación no me importa, sino porque educación nos importa a todos y salud queda siempre, nos genera manifestaciones, nos genera y sin embargo está en la vida y la muerte de cada uno de nosotros y me parece que ahí hay un tema donde no sabemos muy bien qué está pasando con la Argentina, sabemos que sabemos, nos enteramos de financiamiento, etcétera, pero no tenemos muy claro un seguimiento de las políticas de salud, me parece que ahí hay un tema importante. Previamente en hábitat y vivienda hubo dos o tres cuestiones durante el periodo kirchnerista, cuando uno miraba y comparaba los censos habían mejorado las cuestiones que miran los censos, cloacas, cuestiones sanitarias, cuestiones de electricidad, etcétera, pero se mantenían las brechas entre las provincias, o sea, el piso se había levantado, cualquier cosa que uno comparaba entre el censo 2001-2010 había mejorado, pero las desigualdades relativas entre las provincias se mantenían y tuvimos peor desempeño que otros países en el mismo periodo invirtiendo, gastando más. La verdad es que cuando uno compara con otros países de América Latina en relación con vivienda, con carencias de vivienda sobre todo, nosotros gastamos, invertimos más y no fue peor y eso también pasó en salud, en salud nosotros con más dinero público y privado tuvimos un peor desempeño de indicadores de salud, mortalidad materna, mortalidad infantil, mortalidad menor de 5 años que otros países de la región, Costa Rica, Uruguay, Chile, que empezaron peor, terminaron mejor y gastaron menos. O sea, algo ahí no funciona del todo bien y también aumentaron en la época del kirchnerismo las brechas entre las zonas precarias y los promedios. O sea, las villas no es que estuvieron peor pero mejoraron menos que lo que mejoró el promedio cuando se miraba cloacas, áreas inundables, etc. O sea, hubo ahí un tema que fue muy fuerte que sigue aumentando que es la que a mí me pareció suma, que es quizá uno de los temas más importantes que es aumentó la demanda del mercado por las tierras urbanas y las tierras rurales y quedaron los pobres o los más marginales como sin acceso a tierra, sin acceso a vivienda y solamente en aquellos terrenos que eran cada vez menores que no eran apetecidos por mercados. Hubo cambio en la forma del tratamiento de los terrenos, lo que se llamó la polderización que hizo, ustedes lo ven en Rosario, lo ven en Buenos Aires, que los barrios privados no eran solo en una zona sino que todas las áreas fueron objeto para algún tipo de mercado diferente de algún tipo de especulación inmobiliaria y ni hablar de la tierra rural, ya sea en las zonas pampeanas o estas pampeanas. Eso que hizo, muchas cosas, aumentó el precio de la tierra y la vivienda, aumentó lo que se llamó la plusvalidad de la tierra, si yo hacía una ruta acá, la tierra circundante aumentaba su valor y ese valor se lo apropiaba muchas veces los desarrolladores urbanos, no el Estado, y también hubo toda una crítica sobre todo con el plan Procrear a un quienes lo apoyaban que decían yo no puedo tener una política desarrollista en vivienda si no tengo una política del suelo. ¿Qué pasaba? No sé si alguno de ustedes estuvo Procrear, cada sorteo de Procrear la tierra aumentaba un 20 o un 30% entonces hubo toda una crítica sobre no podemos tener solo una política de vivienda si no tenemos una política de suelo y eso es todo un debate que hoy claro y hoy es un debate hoy es todo un debate aún mucho más fuerte porque se ve como hay un aumento de precio de la tierra, un aumento de precio de la vivienda y un mayor alejamiento de la posibilidad de acceso o sea algo que se veía ya en el periodo kirchnerista pero que había algunas políticas que trataban más o menos de morigerar hoy en eso se ve un empeoramiento y se ve también una cosa que es muy 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 significativa que no me acuerdo qué era mejor que se va a decir algo ah perdón que es hay ustedes saben que un tema muy fuerte en los 90 y después fue la segregación residencial o socioespacial y la idea un poco estereotipada de villas versus countries lo que pasó luego hubo todo un debate posterior o cambio mejor dicho en el análisis de la segregación que fue mostrando cómo este mayor digamos mano del mercado sobre las tierras fue limitando la capacidad de los sectores populares de tener acceso a la tierra a las zonas más contaminadas a las zonas más digamos que quedan totalmente excluidas del deseo del mercado sobre todo áreas contaminadas por ejemplo la cuenca matanza rechuelo en la área de buenos aires eso también modificó el tipo de urbanización y se generó lo que se llamó ciudades archipiélagos si uno ve las mapas ve que ya no es la frontera norte-sur sino que en todos lados hay penetración del mercado y en esas pequeñas zonas que son como pequeños archipiélagos donde no hay interés del mercado por razones sobre todo por áreas contaminadas o demasiada humedales ahí se insertan los sectores populares entonces ¿qué pasó? dos o tres cuestiones una que nos interesa menos más académica que es las medidas tradicionales de medición de la segregación entraron en crisis ¿por qué? porque había continuidad espacial pero más separación física entonces las medidas clásicas que era medían cuán cerca yo vivo de ahí o de otro sector social capaz que yo vivía cerca porque mi cante llegaba o barrio llegaba hasta ahí pero con mayo con un con muro pero lo que es muy ya que hablamos de desigualdad una cosa que es muy impresionante que sigue aumentando es que los pobres quedaron atrapados en sus lugares entonces y como el crecimiento demográfico es mayor en los sectores pobres uno ve está medido en el área metropolitana de Buenos Aires y en Córdoba no lo vi en Rosario aumentó fomentando la densidad de las zonas donde vivían los sectores de las villas entonces fue aumentando mucho la diferencia de la cantidad de metros disponible que tenía alguien que vivía en una villa y alguien que vivía afuera en un área de clase media o clase media alta entonces una medida poco presente pero también de la multidimensionalidad de la desigualdad fue también la disponibilidad diferencial de tierra y de espacio que empezaron a tener o que mejor dicho se ensanchó entre pobres y no pobres por esta casi falta de provisión de tierra que da en Argentina en la Argentina desde hace años no es algo de los últimos 10 años la gente que trabaja sobre propiedad de la tierra dice ya no hay tierra disponible toda tierra es apetecible por el mercado urbana rural pampeana extra pampeana y eso generó un tema también que nosotros o mejor dicho intensificó un tema que fue y que estaba muy estudiado en la Argentina no solo lo creemos en los medios sino el aumento de la expulsión de los pueblos originarios de sus territorios porque no tenían muchos casos por derechos comunitarios los papeles que pedía el derecho privado si bien hay una ley hubo una ley y después del caso Maldonado la ley se extendió 5 años más que detenía la expulsión de los pueblos originarios o sea que tienen derechos comunitarios en los papeles en la realidad muchas veces hay cierta alianza o mucha entre entre élites locales y poder judicial local en muchas provincias entonces los expulsan y los matan y ahí está estudiado como el nivel de conflictividad y el nivel de expulsión que eso no nos enteramos cuando hay muertos pero que es continuamente pero eso es parte de un proceso donde hubo como para cerrar esto parte mismo del resultado de la reactivación económica de algunas de las commodities del aumento de los mercados inmobiliarios fue esta digamos reconfiguración si uno compara con los 90 del valor de la tierra urbana y rural en la Argentina y eso fue uno de los temas quizás menos presentes y que también estamos viendo hoy como está evolucionando bueno siendo las las 10 mañana seguimos quizás si quieren un poco más sobre Argentina y entramos en la estructura de clases bueno gracias espero aplausos 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 chau